Hace ya un tiempo me compré un iPad Pro de 10,5 pulgadas y jamás le llegué a sacar todo el partido que yo esperaba. Con el paso del tiempo me di cuenta de que la pantalla era demasiado grande y que pesaba demasiado. Los dos programas principales que yo siempre utilizo son Final Cut y Xcode y en ese momento ninguno de los dos estaba disponible para iPad. Así que dejé de usarlo. Es verdad que el iPad tiene muchas ventajas, como por ejemplo el uso del Apple Pencil, pero no, no soy diseñadora gráfica y sí, me compré el Apple Pencil que jamás llegué a usar del todo. Y creo que es algo que le pasa a mucha gente que no es diseñadora gráfica, pero es que se acaba comprando el Apple Pencil simplemente porque te lo venden súper bien y realmente no, no lo acabé usando para nada. Cuando tenía que escribir, escribía con el teclado y punto. Sin embargo, llevo unos días probando un iPad Mini. Y tengo que decir que el iPad Mini se ha acabado convirtiendo en mi iPad favorito. Básicamente por dos motivos. El primero es la portabilidad. Es muy ligero y muy fácil de llevar en cualquier sitio. Si vas en el tren, si vas en avión, en el autobús, no da la sensación de llevar un mega aparato súper grande, engorroso a la hora de ponerlo en la mochila o en cualquier sitio. No, el iPad Mini cabe hasta en el bolso. Así que es súper cómodo y su portabilidad pues es perfecta. Además, para lo que yo más utilizo el iPad es para leer, para mirar artículos en internet, para pasearme por Twitter o para mirar vídeos de YouTube. Y para eso este iPad es perfecto. Porque cuando te vas al sofá o a la cama y no quieres utilizar el iPhone porque la pantalla se te queda pequeña, entonces este es el iPad ideal para hacer ese tipo de tarea. La segunda cosa es que el tamaño de la pantalla pues es perfectamente perfecto y puedes escribir tanto de manera vertical como de manera horizontal y los pulgares llegan a las teclas sin ningún problema. Sin embargo, hay una cosa del iPad Mini que me encantaría que cambiasen este año y es los márgenes. Me encantaría ver un rediseño de este iPad Mini y que la nueva presentación de iPads sacasen un iPad Mini sin estos bordes y que fuese como el iPad Pro, todo pantalla. De manera que la pantalla sería más grande pero el tamaño del dispositivo sería el mismo, que es realmente por lo que me gusta, por el tamaño del dispositivo, porque es súper cómodo. Vale, y ahora tengo que parar para contaros algo. El iPad Mini último que lanzó Apple, que estaba súper encargado de educación, a partir de 400 dólares, no es este que tengo aquí. Este iPad que tengo aquí y que he estado utilizando durante estos días es un iPad Mini 3 de 2014 y solamente tiene 16 GB de almacenamiento. Sin embargo, ya os he dicho para qué quería el iPad, que es básicamente pues para leer, mirar webs en Internet y mirar algún vídeo de YouTube, me sirve perfectamente, o sea, perfecto. Así que no tiene soporte para Apple Pencil, de todas maneras no lo iba a utilizar, pero bueno, me hacía gracia deciros esto porque seguramente hasta este momento de vídeo os estabais pensando que estaba hablando del iPad nuevo, pero no es así. Entonces sí, habrá mucha gente que realmente necesitará un iPad profesional, un iPad con una pantalla mucho más grande, un iPad Pro realmente para trabajar en él porque le encuentran la utilidad y le sacan toda la parte productiva que puede tener un iPad que incluso puede llegar a sustituir, en muchos casos, a muchas personas les pasa, que llega a sustituir a su MacBook. En mi caso y en el caso de muchas otras personas que seguramente se van a sentir identificadas, que solo quieren un iPad para leer, para mirar vídeos de YouTube, para pasearse por Facebook o Instagram, entonces creo que no vale la pena gastarte el dineral que cuesta un iPad Pro, así que para toda esa gente que no quiera el iPad para un uso profesional, creo que el iPad Mini es una muy buena elección. Dejadme debajo en los comentarios qué os parece mi opinión sobre el iPad Mini, si tenéis un iPad, cuál es vuestro iPad favorito y por qué, y decidme pues qué os ha parecido el vídeo, dadle a like si os ha gustado, suscribíos al canal y nos vemos muy pronto. ¡Chao!